Les dejamos el cuarto del abuelo porque es el mejor de la casa. Diego, como pueden ver, no será un hotel de lujo, pero se los preparamos con mucho cariño. Las sábanas están recién lavadas. Y aquí hay jabón, toallas y agüita limpia para que se refreje. ¿Les gusta, mijo? Pues, para pasar un par de noches no está nada mal, ¿verdad? Por nosotros no se preocupen. Y bueno, aprovechando de que están aquí, les trajimos un detallito. Espero que les guste. ¿Qué es esto? Es una corbata. Hermes. ¿Una corbata? Justo lo que necesitaba. Chanel número 5, el clásico. Si no les gusta, Mari se los puede cambiar. No, Pancho, no se los puedo cambiar. Y si no te parece, hubieras ido a comprarlos tú. Los dejamos para que se acomoden. Vámonos, viejo. Vámonos, vámonos. Gracias, papá. ¿Qué es eso? Descansen, mijo. Gracias. No, papá. ¿Qué es el abuelo? ¿Qué? Pancho. Pancho, ven. Ay, se me olvidaba decirles. En un ratito les preparamos una fiestecita de bienvenida para celebrar su llegada. No nos vayan a desagrar, ¿eh? Ahí vamos a estar, papá. Gracias. Vamos, vieja. Vamos, vamos. No vayas a pensar que no vamos a dormir aquí, ¿verdad? Además de que todo esto está asqueroso, es el cuarto de tu abuelo muerto. Esa es su pierna. Esa es una pesadilla. ¿Y qué quieres que hagamos, Mari? ¿Quieres que nos vayamos al Hilton de la Prosperidad? ¿Es que no escuchaste que nos prepararon una fiesta de bienvenida? Perdón, yo no le puedo hacer eso a mi familia. Será una grosería. Pues sí, pero esto es un chiquero. Además de que huele a pobres. Mira, Marielena, yo siempre te dije que mi familia era muy humilde y según tú nunca te importó. Además, que no se te olvide que yo sé muy bien de dónde sacaron su dinero los arribistas güeros de rancho de tus padres. Así que no te hagas la aristócrata conmigo, ¿eh?